Conductas esenciales para evitar accidentes en talleres. Recomendaciones de la División de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Sede de Bogotá para evitar accidentes en la UNAL. Comencemos y pongámonos en línea con la seguridad y salud en la UNAL. Mantenga su espacio de trabajo limpio y ordenado. Evite perder de vista sus manos u otra parte del cuerpo al realizar su trabajo. Mantenga los ojos en la tarea. Las máquinas y equipos deben contar con dispositivos de protección y no se deben retirar. Utilice los elementos de protección personal asignados. Las máquinas deben estar en un lugar nivelado y firme para evitar caídas. Evite el uso de herramientas hechizas, dañadas o que no están diseñadas para la tarea. Las herramientas cortopunzantes se deben utilizar en la dirección opuesta del cuerpo y las manos no deben estar en las zonas por donde se desplaza la parte cortopunzante. Para finalizar, evite tener partes sueltas en su ropa de labor. Recoja su cabello y retire cadenas, pulseras o anillos para evitar atrapamientos. Recuerda que puedes reportar incidentes, actos y condiciones inseguras al correo s-ocupacional-alpiso-bog-arrobaunal.edu.co o comunícate a la extensión 18186. La prevención, nuestra mejor opción. Somos prevención. Somos UNAL. Universidad Nacional de Colombia. Proyecto cultural, científico y colectivo de nación. Proyecto cultural, científico y colectivo de nación.